¡Hola, buenas! Estoy en la punta del Biandich, subidita también parte por la GR 121, saliendo del collado de Ari y Chuchulegui, al lado de las Peñas Yaya, que es lo que yo tengo atrás. Estoy muy cerca del monte que hice el otro día, el Bunaniarri, que luego aparecerá en vídeo. Bueno, pues nada, se acaba el puente de la Constitución. ¡Hala! ¡Hasta luego! 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 Gracias.